A lo largo de nuestra vida institucional, hemos enfrentado diversos acontecimientos que han marcado a la sociedad ecuatoriana. Somos mujeres y hombres luchadores, que vestimos de verde aceituno con orgullo. Y que a pesar de las adversidades, trabajamos sin desmayar, porque nuestra vocación es un juramento de servicio. En la pandemia conocimos manos solidarias, que nos impulsan a seguir trabajando por un mejor Ecuador, demostrando preparación en tiempos difíciles. Combatiendo al crimen organizado, hemos desarticulado grandes organizaciones delictivas. Y en nuestra lucha contra el narcotráfico, se ha incautado la mayor cantidad de droga en la historia del país. Seguimos firmes en nuestra misión constitucional. Por todos los que estuvieron, estamos y estarán. No nos intimidarán, ni doblegarán jamás. Continuaremos con nuestra convicción de servicio. Más fuertes y unidos como una policía sólida. Amparados en el respeto irrestricto a las leyes y derechos humanos. La Policía Nacional del Ecuador cumple 83 años de profesionalización y 175 de institucionalización. Renovamos nuestro compromiso de servir, proteger y defender a la sociedad ecuatoriana y sus bienes, ofrendando nuestras vidas si fuera necesario. Policía Nacional del Ecuador. 83 años. La Policía Nacional del Ecuador.